Dos semanas en cuarentena lleva la provincia de Iquique y las cifras de contagios del coronavirus aún no dan tregua. Estamos cercanos a los 11.000 personas que se hacen el examen de COVID, de los cuales exactamente tenemos 10.839 positivos, 2.093 acumulados. Tenemos 136 casos más que el día de ayer, tenemos 8.328 negativos y en análisis 418 casos que están en análisis. Con las tendencias que tenemos actualmente, y es sumamente importante nombrarlo, nosotros ya somos la cuarta región a nivel nacional considerando la región metropolitana, donde están gruesas las personas. Pero si nos vamos a lo puntual con las tendencias que vamos a tener, probablemente vamos a pasar a Antofagasta. Antofagasta tiene el doble de la población que tiene esta región. Y si seguimos en esa misma tendencia, podríamos alcanzar a Valparaíso, casi 5 veces lo que tiene esta región. Así de complicados estamos, lo más lamentable es que los fallecidos también aumentan. Un día más, ¿no es cierto?, donde tenemos que lamentar el fallecimiento de dos personas en nuestra región. Lamentamos mucho, ya llegamos al número 14. Es muy difícil para uno, ¿no es cierto?, como autoridad comentar este tema, pero tenemos 14 fallecidos ya en nuestra región. Esta semana termina con 107 personas hospitalizadas. El hospital ha tenido que enfrentar, como ustedes saben, uno de los desafíos más grandes que existe en este minuto en todo el mundo, que es la pandemia COVID-19. Eso significa de que hemos tenido que transformar todo el hospital. Nosotros, como se le ha dicho a la prensa, teníamos una UCI con la disponibilidad de 8 cubos para ventilación mecánica. Hoy en día tenemos 5 UCI COVID-19 y que tienen una capacidad total para poder ventilar hasta 40 pacientes. Los pacientes no han disminuido y han aumentado, por lo cual la comunidad tiene que ser consciente de que todos los recursos y este enorme esfuerzo puede en algún momento estar en jaque si la comunidad no se cuida. Es en este esfuerzo también que los nuevos ventiladores mecánicos con fondos regionales estarían por llegar. Hoy día esos ventiladores en Alemania se están moviendo, de tal manera que tomen vuelo para estar este domingo en Chile, llegan a través de Santiago y estamos haciendo las coordinaciones para desaduanar y que se dirijan a nuestra región. Sin embargo, la llegada de nuevo equipamiento debe complementarse con más profesionales de la salud. Hemos quintuplicado la capacidad que tiene la UCI, propiamente tal, y fuera tenemos el tema de la UTI. Si lo sumamos en cifras, eso hace que tengamos una distancia, este método, alrededor de 52, considerando lo que es la UTI. Pero también tenemos una UTI que tiene la clínica Iquique y conjunto con ello vamos a seguir complejizando las camas. Hay que tener claro que la complejización de camas nos va más allá de un ventilador, por lo tanto no basta con que lleguemos con los ventiladores, sino que hay un equipo asociado. Y en ese sentido hemos tenido el apoyo del ministerio para, tanto como fue nombrado anteriormente, llegó personal de la Armada de Chile, dos médicos con tres enfermeras. Posteriormente nos llegó dos médicos más que son del servicio de salud, que son internistas, y ahora el día lunes están llegando dos médicos más para poder atender el tema crítico en la región. Otro anuncio es que también las residencias sanitarias para albergar a personas contagiadas se amplían. Nosotros ya teníamos dos hoteles arrendados para ese propósito y hoy día se incorporan dos hoteles más, con lo cual vamos a llegar a cuatro hoteles, y lo que nos van a generar es una capacidad al día de hoy de 120 camas disponibles, con habitaciones individuales, con baños, cumpliendo todas las normas sanitarias que corresponden, lo cual nos permite por lo menos tener un 10% de capacidad respecto a las personas que están activas. En otro plano y pese a todos los llamados, los permisos temporales tampoco disminuyen y fueron más de 36.000 los solicitados en la última jornada, aunque hay muchos que salieron sin él. Detenidos por toque de queda tenemos 31 personas en la última jornada, y en la última jornada también por personas que no han portado su pase, hay 89 personas detenidas, Iquique 73 y Altospicio 16. También este viernes se realizó la novena operación retorno, esta vez con los ciudadanos bolivianos que se encontraban en la residencia sanitaria del Colegio UNAP, completando con este grupo un total de 2.412 personas repatriadas al país altiplánico. Pudimos, no es cierto, trasladar hasta Bolivia a 105 bolivianos que estaban contagiados de COVID, digo 105 porque en el albergue habían 107, han salido las 107 personas. Lo que ocurre es que hay una persona de nacionalidad peruana que se ha hecho cargo el consulado de Bolivia, le hemos pedido que se encargue de esa situación, y tenemos un menor que tiene ya 17 años, pero que es menor por la ley nuestra de Chile. A partir de ahora el Colegio UNAP se habilitará para personas en situación de calle tras una profunda sanitización. Lo vamos a transformar en un albergue para la gente en situación de calle, teníamos definidos dos albergues de 20 cupos cada uno a través del Ministerio de Desarrollo Social, pero vamos a hacer uno de 40. Una semana que termina con cifras preocupantes en la región de Tarapacá. 2.093 casos confirmados con COVID-19, y de las más de 3.000 personas en cuarentena obligatoria, se han detectado 108 incumplimientos.